Es viernes y como todos los viernes el comentario de Ricardo Herrera Solís, Elay Nanita, adelante Richard, buenas noches. Resulta que los hackers introducieron el sistema de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso es bastante preocupante. ¿Por qué razón? Porque se dieron a conocer todo lo que se refiere a la sistema de correos electrónicos y datos y etcétera de lo que hace el ejército, lo que hace el gobierno federal, de todas sus actividades. Inclusive se pudo saber que la salud del presidente Andrés Manuel Obrador no es tan óptima como él según dice y lo cual la aceptó en su mañanera. Así es que de una u otra manera, por medio de un equipo que se denomina las Guacamayas, pues se dio a conocer todo esto y estos tipos han hackeado a los gobiernos de El Salvador, de Bolivia, de Colombia, etcétera. Así es que de una forma u otra, ahora le tocó a México. Esperemos que el ejército pueda mejorar sus sistemas de redes sociales que deben de gastar o invertir algo de dinero por parte del gobierno en este aspecto, porque la cibernética es primordial. Esto nos demuestra que qué frágil es el sistema de inteligencia que se tiene en la 4T. Hablando del Estado de México, un punto bueno para Alfredo del Mazo y debemos de reconocerlo, que está realizando una intensa campaña de vacunación. En los 125 municipios va a haber brigadas, las cuales van a vacunar a niños menores de 5 años, a mujeres embarazadas y a enfermos crónicos. Esto es una muestra de que cuando se quiere se puede, pero por parte del gobierno federal sucede todo lo contrario. Resulta que tiraron a la basura 5 millones de vacunas que eran para el COVID. ¿Por qué? Porque se les caducaron, porque las tenían guardadas. Hugo López-Gatell debe de ser realmente acusado penalmente por estas circunstancias. Es una pena que se gasten millones y millones de pesos y que se pierdan tantas vidas por nada más la inoperancia y la inactitud de un funcionario. Y en este caso también Jorge Alcocer, quien es el secretario de Salud, tiene mucha culpa en eso. Hablando de los municipios mexiquenses, resulta que la fiscalía debe actuar básicamente en contra de aquellos presidentes municipales que han terminado su administración pero dejan los municipios totalmente en quiebra. Ejemplos tenemos el de Patricio Durandre Vélez en Naucalpan, Rodolfo González en Toluca y Darwin Eslava en Coacalco. Eso es nada más para poner tres ejemplos, pero esperemos que ya las autoridades pongan el ejemplo dado que la Organización de Fiscalización del Estado de México detectó errores por cientos de millones de pesos. ¿Quién repondrá ese dinero? Nadie. Pero los señores funcionarios andan como si nada. Precisamente hay denuncias penales en contra de ellos. Esperemos que la Fiscalía ya actúe y se pongan a trabajar en realidad. Y recuerda, usted lo escuchó con el servidor y amigo Ricardo Herrera Solís, el AINANITA. Y continuamos contigo, Carlos.